¡Bienvenido a la gente que está llegando esta noche! ¡Bienvenido a la gente que está llegando esta noche! ¡Y somos los elegidos, mi primo! ¡Bienvenido a la gente que está llegando esta noche! ¡Bienvenido a la gente que está llegando esta noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!